Soy el pollo Jofré. Vengo desde Mendoza, San Rafael. El pollo desde muy chico, desde el jardín, los compañeros, mis padres, el pollo cantor. Y bueno, quedó el pollo cantor con la guitarra mostrando ahí. El actual fue así. Mis viejos me dejaban que llevara la guitarra y para colmo una grande así, la más grande. Bueno, a los cuatro años, mi mamá me llevó a un profesor que me dijo que yo no iba a aprender nunca a tocar la guitarra, menos a cantar. Mi mamá lo miró muy ahí, erguida, se dio media vuelta. Me llevó otro profesor. Y bueno, acá estoy cantando y tocando la guitarra. Este momento, más que bonito, se lo quiero dedicar a mi mujer, a mis hijos, a mis padres y en especial a mi hija, que esas cosas de la vida me las llevó muy lejos. Está viviendo afuera de nuestro país. Con el corazón para ella, espero que te llegue este abrazo desde acá de Argentina. Y bueno, el corazón para toda la gente que hace posible que yo también siga cantando día a día. El primer participante de la noche en un día que va a haber una sorpresa muy especial. Estén atentos. Vamos a rock. ¿Es un ACDC? ¿También puede ser rock nacional? O un rock nacional. Hace mucho que no escucho rock nacional. Clásico también, ¿no? Esto es rock nacional. Puede ser, pero la tiene muy difícil. Con 200 y un 98, lo quiero ver. Pero con esa onda, con ese look, si canta lo que tiene que cantar, la rompe. Lo que es impresionante es que nos sorprenden todo el tiempo. Y ojo que puede ser una noche histórica. Un participante de 100 puede quedar afuera. Increíble. Hola, jurado. Soy Jorge, el Pollo Jofré. Tengo 54 años. Vengo desde Mendoza, San Rafael. Y vivo por la música. Vivo para la música. Vivo de la música, gracias a Dios. Y vengo por la ruta 66 buscando al curita rockero. Escuchando en mi estéreo, de vuelta de un show, esta bonita canción que me sale desde el alma. Se las brindo desde acá adentro. Espero que les llegue de corazón. Canten conmigo y bailen. Vamos. Oye, qué temazo, Emanuel Guedes. Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí. Y preciso psiquiatrizar noches de soledad. Tomo un taxi hasta algún café. Tomo algo antes de volver. Tremendo. Y después trato de dormir y no puedo dejar de pensarte. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Que yo estoy esperándote. Que yo sigo esperándote. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Que yo sigo esperándote. Que yo sigo esperándote. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Que yo sigo esperándote. Que yo sigo esperándote. Que yo sigo esperándote. Que yo sigo esperándote. Te... Uh... ¡Bien! 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 ¡Señores! ¡Bienito! ¡Tremendo cantante Jorge! ¡El pollo conmigo! ¡Vamos con Marcelo! ¡Qué hermoso! ¡Bien! 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 ¡Felicitaciones! ¡Qué hermoso! Te veo llorar ahí. Impresionante. ¿Qué sentías en ese momento que mirabas al cielo? ¡Ay! No voy a poder hablar. ¡Qué raro! Pero... ¡Nada! Siento que sos canción, sos vos canción. Nos viviste todo, nos transmite todo, te la trajiste desde adentro y nos las regalaste ahí, en el medio del escenario, Estabas dedicando a alguien, ¿no? A todos, a muchos. A todos, a todos, pero... En primer lugar, yo tengo un sueño, que se los cuento enseguida, cantar alguna canción con Manuel. ¿Qué más? Mira, ya pude cantar adelante de él, ya el sueño lo cumplí. Gracias. ¿Puedes venir? Claro que sí. Vení, Manu, vení. Me muero. Vení, vení, porque esto merece que vengas. Me encanta que el ídolo del señor o el maestro del señor se junten, Manuel Huirzi, El Pollo, Jofré, juntos en este escenario. Qué hermoso escuchar que alguien diga eso. Que se ponga acá, maestro. Qué hermoso, ¿no, Manu, escuchar? Sí, sí. Rescato lo que acaba de decir acá el compañero. Necesitamos un espacio donde los artistas puedan cantar, donde talentos y personas que quizás nunca podrían llegar a ser escuchadas o vistas. Está buenísimo. Por eso te agradezco, Marce. Sabés que nos conocemos hace mucho tiempo y te agradezco, verdad. Porque más allá de que esto es un concurso, más allá de que esto es un programa de entretenimiento, también no deja de ser un hecho artístico, loco. Esto es un espacio donde los artistas y tipos como él y como los que están ahí, que han logrado puntos increíbles, pueden lucirse y en casa. Y no jodamos, hay millones de personas que ven en este programa. Millones de personas. O sea que hoy has llegado a millones de personas, loco. Y yo estoy muy agradecido, como creo que todos los que estamos ahí, de formar parte de esto, loco. Gracias. Gracias porque, de verdad, y que venga un flaco allí que va a decir, canta, Manuel, que canta donde quiera que esté. Vamos a cantarla, loco. ¿Qué querés cantar? A ver. ¿Este tema? ¿Este mismo? O, 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 no sé. ¿Qué tema canta? Una vez más. Ahí va. Vuelvo a preguntarme. Si el camino que me lleva pasa por ti. Está mi mujer por ahí. Dale, maestro. Es que anduve a ciegas. Sin hallar señales. Y uno empieza a desconfiar del corazón. Sigue, maestro. Ya no tengo nada que perder. Ya no queda nada que ocultar. Por ganar tu amor. He pedido a Dios que no deje que te vayas. No te alejes más de mí. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! Que Dios te bendiga. ¡Felicitaciones! Gracias, Manu. ¡Ah, la pelotita! No digo nada. Gracias, Marce. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Gracias. Gracias a usted. Gracias, señores. Gracias, Manu. Hermoso programa emocionante. Arranque. La verdad que estamos todos medio quebrados con este arranque. Quiero decirle que este es un programa muy especial porque por más que parezca ahí que ya hay dos cien y un noventa y ocho, podría darse la posibilidad que un cien quede afuera. ¿Qué este programa puede pasar eso? Porque acá en el caso que una persona en este escenario vuelva a hacer cien puntos en el día de hoy donde clasifican dos, van a tener que ir a un video y a la votación a través del jurado los tres de cien. Y ahí, tranquilamente, uno va a ser el clasificado y los otros dos van a ir a un sing-off y uno de cien puede quedar afuera de los dos que tengan cien. De hecho, hay uno con noventa y ocho que puede estar o no, no sabemos, después. O el de cien que está ahí también, puede estar o no. Así que es un programa muy especial este. Muy especial y muy emocionante. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora en este arranque es... ¡Noventa y cinco puntos! ¡Noventa y cinco puntos para el pollo que ofré! ¡Vamos, pochito! ¡Re-pe-cha! ¡Re-pe-cha! Yo te voy a decir una cosa. Acá va a haber una revancha y tenés que estar. Así que ya te digo. O sea, hoy te vas, no sé, espero. Mirá, yo me... Te queremos ver otra vez más allá después, punta. Yo la verdad que vine... Cuando me llamó la producción, bueno, un sueño, porque quería estar. Es mentira que no querés. Claro que quiero estar. Siempre quiero estar. Y más cuando sabía que estaba Marcelo acá, me dijeron, ¡Andá, ve el perfume que tiene Marcelo y las chicas! Las compañeras de mi señora me dicen, ¡Andá, si es verdad! Sí, el perfume es buenísimo. Pero, bueno, como dije, mi sueño de toda la vida, cada vez que vuelvo de cada show, tengo la bendición del señor que todos los días trabajo de la música. Y cada vez que vuelvo, le doy las gracias al señor. Se lo dije al principio, apenas arranqué. Hay que ser bendecido, hay que bendecir, hay que agradecer. Y bueno, para mí, yo ya gané, ya gané. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, pollo, querido. Gracias. Aguante el pollo. Salud. 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 Señores, el pollo que ofré, un regalazo que nos dio de entrada. Hermoso. Gracias.